Abuelo, ¿qué pasó con el bosque? Bueno, es un cuento muy larga. Hay diánores, los árboles magníficos, las colinas verdes y plantas exquisitas. Pero un día, dos compañeros de empresas, Juan y Juanita, llegaron en el bosque con dinero en sus cabezas. Es importante que tengamos suficientes árboles para hacer mesas. Sí, cuando cortamos todos esos árboles, haremos un imperio de fábrica y venderemos muchas. Mesas perfectas. Bueno, vamos a empezar. Espera, ¿qué hacen? Estamos cortando esos árboles para hacer mesas y ganar dinero. ¿Quién es usted? Yo soy el lorax de este bosque, pero pueden llamarme Carlos. Él protejo los árboles y la ecostema de este bosque. Pero los árboles no son importantes. ¿No son importantes? No son importantes. Los árboles son muy importantes. ¿Sabe que los árboles mantienen la población de la fauna silvestre y hacen aire limpio para las personas del mundo? Releja, Carlos. Solo vamos a cortar un árbol. Solo uno. Solo uno. Aún un árbol muerto puede dañar el medio ambiente y contribuir a la deforestación. Juanita, ¿es posible que él esté correcto? Es necesario que tú cuidas tu espalda. Juanita alto, ¿verdad? ¿No hay un problema? Ojalá que fuera tan liso, pero no fue. Entonces, ¿qué pasó? Juanita no escuchó a Juan o Carlos. Ella creció, su imperio de fábricas cortó miles de árboles y ganó muchísimo dinero. ¿Qué pasó? ¡No más árboles! No puedo hacer mis mesas. Ojalá que tengas más árboles. Tenía que haberte escuchado. Yo sé. Eso es el problema de deforestación. Y es porque las plantas muriendo. Pero, ¿hay todavía esperanza? ¿Qué? ¿Cómo? Tú puedes plantar árboles y plantas más. No corta ningunos árboles más. Reciclar sus productos. Y más importante es informar todo el mundo. Es importante que ayudemos al mundo. Es bueno que Juanita cambie sus hábitos. Sí. Es muy importante que Juanita cambie sus hábitos. Porque si ella no cambió, tú no tendrías los árboles magníficos, colinas verdes, ni plantas exquisitas. Sí, es bueno. Pero, abuelo, ¿por qué sabes esa información importante? ¿Por qué? Soy Carlos.